El aire vibraba con una mezcla de miedo y desafío. Una multitud se había reunido, sus voces resonando por las calles de Buenos Aires. El Hospital Bonaparte, un faro de esperanza para tantos, estaba bajo amenaza. El gobierno había anunciado su intención de cerrar los servicios de emergencia y de internación del hospital, una medida recibida con resistencia inmediata y apasionada. Trabajadores, pacientes y sus familias se unieron en una poderosa muestra de solidaridad. Su mensaje era claro. El Hospital Bonaparte no se cierra. El corazón de la protesta latía con las historias de aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por el Hospital Bonaparte. Para ellos, era más que un centro médico. Era un salvavidas, un lugar de comprensión y apoyo. La decisión del gobierno no se trataba solo de recortes presupuestarios. Era un recorte al tejido mismo de sus vidas. El anuncio llegó como un viento frío, congelando los corazones de muchos. Citando restricciones presupuestarias y bajas tasas de ocupación, el gobierno declaró su intención de cerrar servicios esenciales en el Hospital Bonaparte. El cierre de la sala de emergencias y las salas de internación conmocionó a la comunidad. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de quienes dependían de la atención del hospital. El razonamiento del gobierno parecía frío y calculado. Los números en una hoja de cálculo no lograron capturar el costo humano de su decisión. El Hospital Bonaparte era más que estadísticas. Era un refugio para los vulnerables, un lugar donde se reavivaba la esperanza. La lucha estaba lejos de terminar. En medio de los cantos y las consignas, surgieron historias individuales de resistencia y esperanza. Pacientes, tanto actuales como antiguos, compartieron sus experiencias con la voz temblorosa de emoción. Hablaron de la atención compasiva que recibieron, de la comprensión que iba más allá de las historias clínicas y los diagnósticos. Una mujer, con los ojos llorosos, compartió la historia de su hijo, que había luchado contra la adicción durante años. El Hospital Bonaparte, dijo, le había dado una segunda oportunidad en la vida. El dedicado personal no se había dado por vencido con él, brindándole el apoyo y el tratamiento que necesitaba desesperadamente. Ahora, temía que el cierre lo hiciera volver a caer en la oscuridad. El personal del hospital, muchos de los cuales habían dedicado su vida a servir a la comunidad, se negó a aceptar la decisión del gobierno sin luchar. Argumentaron que la justificación del gobierno para el cierre se basaba en datos erróneos y en una falta de comprensión fundamental del papel del hospital. Señalaron las largas listas de espera para sus servicios, una clara indicación de la alta demanda de atención de salud mental en la región. El cierre, argumentaron, no solo desplazaría a los pacientes existentes, sino que también crearía un vacío en el sistema de salud de la ciudad, dejando a innumerables personas sin acceso a servicios esenciales. La lucha por el hospital Bonaparte era más que solo preservar trabajos. Se trataba de defender un principio, la creencia en el derecho fundamental a una atención médica de calidad. El personal se comprometió a luchar con uñas y dientes para mantener abiertas las puertas del hospital. Organizaron protestas, hablaron con los medios y sumaron a la comunidad a su causa. Su determinación estaba alimentada por un profundo sentido de propósito y una profunda responsabilidad hacia sus pacientes. Habían sido testigos de primera mano del poder transformador del hospital Bonaparte, la forma en que había ayudado a las personas a recuperar sus vidas de las garras de las enfermedades mentales. Se negaron a dejar que esa luz se apagara. Los sindicatos se levantan en solidaridad, defendiendo al Bonaparte. La lucha del hospital Bonaparte resonó mucho más allá de las paredes del hospital. Los sindicatos de toda Argentina reconocieron la injusticia de la decisión del gobierno y prometieron su apoyo a la lucha. Comprendieron que esto no era solo un incidente aislado, sino un síntoma de un problema mayor, la falta de financiación y la subvaloración de los servicios públicos. Rodolfo Aguiar, un destacado líder sindical, se convirtió en una voz poderosa en el movimiento para salvar al hospital Bonaparte. Organizó mítines, pronunció discursos apasionados y galvanizó la opinión pública contra los planes del gobierno. Aguiar comprendió que la lucha por el hospital Bonaparte era una lucha por el alma de Argentina, una prueba de si el gobierno priorizaría el bienestar de su gente sobre las medidas de austeridad. A puerta cerrada. La justificación del gobierno. El gobierno, enfrentando una creciente presión, intentó justificar su decisión. Argumentaron que el cierre era un paso necesario para racionalizar el gasto en salud y eliminar ineficiencias. Afirmaron que los pacientes podrían ser absorbidos por otros hospitales de la zona, minimizando la interrupción de su atención. Sin embargo, sus explicaciones carecían de credibilidad. Los críticos señalaron que los hospitales alternativos propuestos ya estaban operando a su máxima capacidad, mal equipados para manejar la afluencia de pacientes con necesidades complejas de salud mental. Las garantías del gobierno sonaron huecas, percibidas como intentos de enmascarar un insensible desprecio por los vulnerables. Sección 8. Un futuro incierto. ¿Qué le espera al Bonaparte? A medida que los días se convertían en semanas, el destino del hospital Bonaparte pendía de un hilo. El resultado de la lucha seguía siendo incierto, una fuente de ansiedad para pacientes, familias y personal por igual. El gobierno, aunque aparentemente impasible ante la protesta pública, se enfrentaba a una presión cada vez mayor para que reconsiderara su decisión. La lucha por el hospital Bonaparte se convirtió en el símbolo de una batalla mucho mayor, una batalla por el alma de Argentina. Planteó interrogantes fundamentales sobre el papel del gobierno, la priorización de los servicios sociales y la propia definición de una sociedad justa. Los ojos de la nación estaban puestos en los acontecimientos que se desarrollaban, con el corazón dividido entre la esperanza y la inquietud. Sección 9. La salud mental de una nación. Lo que está en juego más allá de un hospital. La crisis del hospital Bonaparte puso al descubierto una herida más profunda en Argentina, una falta de financiación crónica y una desatención de los servicios de salud mental. El hospital, aunque imperfecto, representaba una red de seguridad vital para innumerables personas que luchan contra las enfermedades mentales. Su cierre amenazaba con agravar una situación ya de por sí terrible. Las acciones del gobierno enviaron un mensaje escalofriante, sugiriendo que la salud mental no era una prioridad, que aquellos que sufrían estas heridas invisibles eran prescindibles. Este desprecio por el bienestar mental de sus ciudadanos tuvo consecuencias de gran alcance, impactando en las familias, las comunidades y el tejido mismo de la sociedad argentina. Sección 10. El hospital del pueblo. El legado duradero del Bonaparte. A pesar de la incertidumbre que rodea su futuro, el hospital Bonaparte ya se había ganado un lugar en el corazón de la gente. Era más que un edificio, era un símbolo de resistencia, un testimonio del poder de la comunidad y la compasión. Las historias de aquellos que habían pasado por sus puertas, que habían encontrado consuelo y sanación dentro de sus muros, seguirían inspirando. La lucha por salvar el hospital Bonaparte, había encendido una chispa, una renovada conciencia de la importancia de la salud mental y la necesidad de un sistema de salud más justo y equitativo. Sección 11. Un llamado a la acción. Apoya al hospital Bonaparte. La lucha por el hospital Bonaparte está lejos de haber terminado. Requiere el esfuerzo sostenido de personas compasivas que entiendan el papel vital que esta institución juega en la vida de tantos. Ahora es el momento de alzar la voz, de exigir más a nuestros líderes, de defender la causa de la salud mental en Argentina. Contacta con tus funcionarios electos, dona a las organizaciones que apoyan al hospital y difunde la concienciación sobre este crucial asunto. Juntos podemos marcar la diferencia, juntos podemos asegurarnos de que el hospital Bonaparte siga siendo un faro de esperanza para las generaciones venideras. El hospital Bonaparte no se cierra.